Este extraño fenómeno meteorológico conocido como micro ráfaga es breve y aislado, pero puede provocar más de 160 kilómetros por hora. El mismo fenómeno golpeó el campo de entrenamiento de los Cowboys de Dallas. Llega media docena de críticos en cuatro minutos, lesiones por aplastamiento y laceraciones por los escombros. Atención, equipo Alpha, ingreso en cuatro minutos. Doctor Proctor, ¿me das tu autógrafo para estas altas? Claro. ¿A quién se lo dedico? Kathy. Lipson. Hablando de micro ráfagas, ¿qué hace Kathy aquí? La Coti nos la ha prestado el equipo bravo hasta que Tag pulva del curso de rescate. Esa mujer es como un caso grave de toxemia. Siempre cotilleando. No me creo que haya organizado esa porra. ¿Porra? ¿Qué? Salvada por la llamada. Ay, una porra. Y apuestan sobre cuando tú y yo vamos a, ya sabes, jugar a los médicos. Pues es lo que yo llamo una porra absurda. Espera. ¿De dónde habrá sacado esa idea? Eh, a mí no me mires. ¿Recuerdas que la semana pasada me trajiste al trabajo? Creo que alguien se imaginó... ¿Que te he llevado al huerto? Sí. Eva, tú a la llegada de ambulancias. Chris, espera la segunda oleada. Muy bien. Ya sabes lo que dicen de los cotilleos, que en ellos subyace cierta verdad. Pues a afrontar la verdad. Emily Palmer, novia de 23 años, trauma craneal contuso y laceración profunda en la frente, muy alterada, con Glasgow 464. Y mi familia, y Zander. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué? Soy la doctora Zambrano. ¿Recuerda lo que pasó? Estábamos en la boda y la carpa se derrumbó. Muy bien, muy bien. Dios mío. Intente relajarse, vamos a cuidar de usted. A ver, cuando digan listos, una, dos, tres. Ponle una vía de gran calibre y un litro de salino. Tensión y recuento sanguíneo cada 15 minutos. Emily, tranquila. ¿Puede decirme dónde le duele? La cabeza me palpita. Es una laceración profunda. Un proloné de seis ceros en aguja recta. No, 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 me duele muchísimo. Me hago de la frente. Linterna. Gina, llama al TAC, que nos hagan un hueco. Puede haber sangrado cerebral. Emily, el pulso es firme. Es un desmayo. Bueno, al menos no tendrá que ver esto. Cerrad los ojos, chicas. Gracias.